y hola tortuguitas gente chau estamos acá en un gran vídeo capítulo al canal de planeta craftopia en el capítulo de hoy lo que vamos a hacer vamos a ir de aventuras vamos a ir de aventuras si si tortuguitas tortugores vamos a hacer aventuras en el capítulo de hoy de hoy vamos a hacer aventura obviamente ya lo dije pero en el capítulo anterior vestimos y tomo la contraseña bueno en fin el capítulo anterior digamos hicimos está lo que va a ser esta puerta de lo que viene a ser de contraseña y otra puerta que está acá abajo que hicimos otra puerta de lo que va a ser volar miras a la puerta y se abre y se cierra más que nada tortuguitas tortugones así que nos vamos a ir a la mazmorra que nos quedó pendiente en el día del de ayer del capítulo anterior así que tortuguitas vamos para las aventuras para qué pedazo de casa qué calidad lo vine a visitar un ratito no tienen un asiento porque está dando como medio viejo ya en la espalda como el siático viste hecho hecho bosta me aburro mucho ya está bien lo tienen para comer mirá ahorita me acabo con el último pan que tenía me salvan y partir a la mitad me estoy cagando amparo tengo pan acá celeste a mejor comida la papa pan celeste te gusta el pan celeste sí me encanta ese me llena me llena ese me llena ahí está que calidad este me va a llenar este ahora sé que yo me pongo a construir entonces me olvido de lo básico como comer soy de esas típicas visitas que vienen a comer y se van viste y en los cumpleaños bueno nos vemos el famoso pájaro que comió bolos claro claro mal mal es verdad que te iba a decir no pero en serio ya me el vecino que pide una tacita de algo y después si no lo invitaba vista lo hicieron como te saca el cuero que esto que lo otro no puedes creer que éste me hizo esto así que lo vengo a invitar a una a un lugar quieren ir hay comida no pero por eso por eso vine acá dije bueno a última parada acá y me voy a no sé cómo explicarlo pueden haber cosas ilegalísimas así que ustedes bien si ahora si ven algo algo lo agarran lo guardan en el cofre hasta que hasta que sea legal o por lo menos no fue hasta que un castillo de hongo que eran como siete castillos unidos así que el que quiera venir eh me interesa la propuesta y me voy a llevar a llevar a ese castillo de hongo de hongo de hongo de hongo las cosas multipliquen estas bostas si el que pienso yo que un 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 coseto grande creo que hay uno o dos cofres nomás o Wounds and Rose what the fuck pero ese no es el cantante uy eso hay una banda de bloques de colores mirá lo que está che eso no son bloques no flashe parecían bloques diamantes eh estoy en una cuestión claro matando muy complicada hay muchos enemigos está bien estoy lleno de hechiceros ay como me pegas hay que hay que bloque de colores me mata a ver si me compro la colección de pico mirá bueno voy a usar un ojo o sea que da diamante cada cosa esto da diamante entonces no sé tremendo uy tengo que ir para arriba voy a hacer un para arriba porque encima viene sin comida me voy a ir a los vecinos de vuelta a los vecinos tienen para comer me voy yo ya me quedé po' oh me olvidé de ponerles bien el cultivo mil disculpas oh me hice mal como es ay casi me malo no me quiero ir ya de acá ya recién llego y ya me recién llegué si quiere ir muy mala idea venir sin comida de oro manzana ahora entonces vamos a aprovechar vamos a aprovechar de comer esto vamos a ver tienen que haber unos cofres vamos a ir arriba siempre arriba es lo mejor de lo mejor supuestamente dicen no hay bastantes cofres vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos llegar acá para que no nos tiren se pelean entre ellos perfecto esto es para que no nos tiren gente vamos a tirar un poco de agua a propósito lo que deben pegar esa flecha lo que deben pegar esa flecha gente lo que debe pegar esa flecha comemos una encantada otra más ahí está vamos a hacer una cosa que tenemos la encantada vamos vamos ahí está que tenemos la encantada vamos 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 listo nos vamos de acá nos vamos de acá nos vamos de acá nos vamos de acá hay el agua no sé ni cómo dice esto no sé todavía no sé cómo estamos nos vamos nos vamos uy tenemos ballesta y enropilidad tres libro encantado probé de agua no tenemos de todo bastante gente bastante hay 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 bajamos vamos 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 bajando tortuguitas tortugones tenemos tenemos lo que viene a ser cinco diamantes fallesta y enropilidad tres más que nada libro de encantado pero propulsión acuática 3 más por acá tenemos un roma diamante encontramos un poco pero podemos tener más sinceramente podemos agarrar más pero bueno ahora después vamos a venir de última después lo puedo llegar a lo puedo llegar a explorar atrás de cámara no sé porque es muy grande sinceramente y la idea es no morir y no tenemos tanta tanta comida como para o para quedarnos ahí es ida y vuelta y de vuelta y de vuelta y allá tenemos había visto otra cosita por acá y quiero ver una cosa que anda con este no sepa que le pegue sinceramente no sepa que le pegue sinceramente y esto hay la puerta que onda vamos vamos qué sería esto absorción 15 segundos 15 segundos opa fraco de experiencia tenemos esto ahora lo vamos a leer bastantes cositas bastante cositas por acá y nada habrá algo allá arriba no no creo no sé en fin a ver qué onda a ver a ver a ver si no m a a a o la esta aldea si vamos a ir también en esta aldea que pegarán o algo con el estilo un arco poder 1 son cosas que no podemos usar sinceramente en algunas cosas no no lo encantado no podemos usar ahí me encantó no podemos usar uy mira análisis o el análisis hola compa nada bueno una la una mía o la mía un acuerdo a las flores ok bueno algo es algo no por lo menos tendrá nada bueno y por acá vamos voy acá cofre 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 nada nada a ver a ver a ver a ver por acá ya vinimos creo hola compañero una aldea muy buena ojo bueno acá es como que vamos a romper entonces ah podemos hacer a miren tortuguitas tortuguenes podemos hacer con esta lana así ah no con esto creo que ahí está con esta lana lo que podemos hacer es lo siguiente muchas cosas del color verde el canal de las tortuguitas tortuguenes entonces acá como que ya vinimos no tenemos a ver tenemos que comida si tenemos acá zanahoria para gastar ¿no? o algo así que vamos 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 acá hay una puerta hola está volviendo el señor uy tiene bastantes cosas el señor hola señor vamos 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 ahí está y esto esto que sería no sé qué sería es aunque esta alfombra no la llevó para casita me gustaron para del ente ok para el tren nos llevamos a esto todo esto no hay ningún cofres y tomás como escondido no ok estamos yendo así que tortugas tortugones nos vamos para casita hola que tal que te iba a decir encontré una banda de cosas bastantes cosas mirada había mirada había esto tiene irrompibilidad 3 vale entendible pero hay bastantes cosas por ejemplo yo no lo a como es esto no termine de explorar porque hay cualquier cantidad de enemigos pero hay cualquier cantidad de cofre también sí bueno después no nos vemos suerte bueno tortugas tortugones ya terminamos de tremenda aventura tremenda aventura en esta mochila tiremos prácticamente todo 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 chetadísimo va a haber muchas cosas que no vamos a poder usar sinceramente hasta que sea legal hagan la serie obviamente pero tenemos diamantes conseguimos 16 diamantes conseguimos bueno nuestro gran amigo chelo nos dio frasco con la experiencia pero bueno lo que conseguimos casco de hierro inrompibilidad 3 protección contra proyectiles tremendo creo que 5 no dice ahí en un número romano ballesta enrompibilidad 3 esencia de la no muerte de tremendo conseguimos esto que no lo leí todavía se puede usar un aliado perfecto bastante bastante bien tenemos esmeraldas por acá por acá por allá etcétera tremendo bastante bastante bien tortuguitas tortugones bastante bien así que nada ustedes son las tortuguitas los tortugones yo soy el tortugón y nos vemos para el próximo capítulo de Minecraft planeta craftopia chau